¡Suscríbete al canal! Los alumnos líderes de las diferentes brigadas, la Policía Escolar, Defensa Civil, la Brigada Ambiental, lo mismo que nuestro municipio escolar. Para dar inicio a nuestra ceremonia, vamos a presenciar el ingreso de la escorta de la institución educativa. ¡Fuerte los aplausos para este inicio! ¡Fuerte los aplausos para este inicio! ¡Fuerte los aplausos para este inicio! ¡Este es el ingreso de nuestra escorta de la institución! El ingreso de nuestra brigada de la Policía Escolar. Recibimos los fuertes aplausos a la brigada de la Policía Escolar. ¡De la institución educativa particular y también de la Policía Escolar! ¡Góvenes y niños responsables! que el día de hoy asumirá una gran labor que el día de hoy juramenta la estabilidad de la policía de la ciudad de la ciudad, de primaria y de secundaria. A continuación, la brigada de la policía escolar de primaria, guarda el aplauso, juramentada mayor que el día de hoy juramentará con responsabilidad y honor. ¡Gracias! ¡Gracias! Acto seguido, procederemos a la entrega del bastón de mando. Iniciaremos con la entrega del bastón de mando a nuestra, a nuestro Estado Mayor de la institución. Estado Mayor, de frente, dirección izquierda, ¡marche! ¡Adiós! ¡Alto! ¡Conservarla con honor! ¡Os lo prometo! ¡Gracias! 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 Este es un momento muy importante para cada uno de nuestros alumnos, ya que reciben el bastón de mando de quienes lideran su formación en sus hogares y en nuestra institución educativa. Los papás nos colocamos frente a nuestros hijos, dirige Estado Mayor. ¡Policías escolares, arriba! ¡Conservarla con honor! ¡Conservarla con honor! ¡Gracias! 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 Gracias, queridos padres de familia, por este importante... Jóvenes alumnos, tengan todos nuevos días. A continuación, procedemos al Aco Formal de Juramenación. Gracias, queridos alumnos, habéis merecido por vuestras virtudes la honrosa distinción de pertenecer al glorioso cuerpo de la Policía Escolar del Perú. En vuestros actos debéis poner voluntad, inteligencia, patriotismo y a la vez todo el alma y el corazón. Tengan presente que su institución educativa confía en vosotros, su tranquilidad y su honor. Llenos de fe y optimismo, a la hora sin vacilaciones, que Dios bendicirá vuestra omegada labor, que debes progresar por el propio bien que encarna. Alumnos, integrantes de la Policía Escolar, juráis por Dios, la patria y su institución educativa, cumplís fielmente con vuestras obligaciones. ¡Sí, juro! Si así hicierais que Dios, la patria y su institución educativa os premien, de lo contrario, os lo demanden. ¡Feliz fielmente con vuestras religiones! ¡Felicaine Con Bellardo y su institución educativa os premien, de lo contrario, os lo demanden. y para cada uno de los integrantes de nuestra policía, el ciudadano. Muchas gracias por su amistad, el presidente del año 2016. Felicitaciones a cada uno, con el presidente de los alumnos. Felicitaciones y maria, felicitaciones a todos los años, para apoyar el artismo a todos los que se presentan el día de hoy. Presenciaremos el ingreso de nuestra Brigada de Defensa Civil. operate. Defensa. Aperto. Coco. ¡Gracias! ¡Acho! 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 A todos seguidos, invitamos a la licenciada Analy Quenta, representante de la Municipalidad del Distrito Gregorio Albarraín, para que tome la juramentación respectiva. ¡Brigadistas! ¡Salud al frente! ¡Saludo! ¿Juráis, por Dios, por vuestra institución educativa, Alexander von Humboldt, cumplir con las actividades de la Brigada de Defensa Civil? ¡Siguro! Si así lo hicieres, que Dios y la institución educativa os lo premie, o de lo contrario, os lo demanden. ¡Firme! Pues los aplausos para la Brigada de Defensa Civil, que el día de hoy tienen nuestros alumnos una gran responsabilidad, cada uno con las funciones encarnadas, que estamos seguros que han sido elegidos, para cumplir con alto honor su responsabilidad. La corrupción y el día de hoy tenemos, al retiro de la Brigada de Defensa Civil. ¡Acho! ¡Firme! ¡Firme! ¡Acho! ¡Firme! 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 La ingeniera Flora Ordóñez Turpo, representante de CENASA. Para tomar la juramentación respectiva a nuestra Brigada Ambiental. ¡Brigadistas! ¡Saluda el frente! ¡Saludos! Distinguidos estudiantes, han sido ustedes seleccionados por sus competencias estudiantiles y sus cualidades personales para formar parte de la Brigada de este colegio. ¿Juráis por Dios, por la patria y por su colegio, cumplir fielmente con las obligaciones que se les comienzan como Brigadistas Ambientales? ¡Sí, juro! Si así lo hicieren, que Dios, la patria y su colegio los premie. Caso contrario, los demanden. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Este es el acto de aglomeración de nuestra Brigada Ambiental, de nuestra institución. Seguidamente procederemos al retiro de nuestra Brigada. ¡Felicitaciones! ¡Action! La juramentación del presidente del Consejo de Líderes 2016, el alumno Jesús Malta Acuña, del quinto año de secundaria. Lo mismo, invitamos a nuestro alcalde escolar 2016, al alumno Marcelo Villegas Neón, también del quinto año de secundaria. Se está procediendo a entregar la banda respectiva a nuestro presidente del Consejo de Líderes 2016, el alumno Jesús Malta Acuña, para que solicitamos fuertes aplausos. Lo mismo, nuestro señor director, va a entregar una cinta de honor para el alumno Marcelo Villegas Neón, quien el día de hoy juramentará como alcalde escolar 2016. Fuertes los aplausos por el alumno Marcelo Villegas Neón. ¡Action! ¡Action! ¡Aquí querrá! ¡Quedá! ¡Action! Joven Blkalde, joven valta y joven Villegas, presidente del Consejo de Líderes y alcalde del municipio escolar. levantar la mano de Dios juradas por Dios la patria y el colegio cumplir fielmente la responsabilidad frente a nuestra institución si así lo hicieras que Dios y la patria os ven en caso contrario os ven felicidades por el aplauso que ha sido la juramentación de nuestra regada del consejo de líderes lo mismo que en nuestro municipio escolar consejo de líderes humano y derecha que va por favor juran por Dios el colegio y el consejo de líderes cumplir responsablemente la función que se les encomienda si así lo hicieras que Dios el consejo de líderes os premien si no os lo demandan por el aplauso para los que se les encomienda su mano de derecha arriba por favor juran por Dios el colegio y el municipio escolar cumplir responsablemente la función que se les encomienda si así lo hicieras que Dios el colegio y el municipio escolar os premien si no ellos son los demás un aplauso para nuestro municipio escolar el servicio del acto de su administración a cargo de los presidentes del consejo de líderes y nuestro alcalde escolar 1, 2, 3 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!